En la camiseta naranja con Vivo Verdes aparece el equipo del Gatito Lip, estamos todos. Falta que arranque el partido y que nos conectemos para el Clásico del Sur. Falta que arranque el partido y que nos conectemos para el Clásico del Sur. ¡Hijo nuestro! Clásico del Sur. Enorme clima en la cancha de la Nusca. Victorias, el equipo que dirige su Beldía y dos partidos sin ganar como local. Señoras, señores, aquí aparece Banfield. El equipo de Falcioni está en la cancha. Viene de ganarle 1 a 0 a Chacarita con gol de Santiago Silva. Lleva tres partidos invictos y cuatro sin ganar en calidad de visitante. Allí está la formación de Banfield. El equipo de Falcioni con la camiseta tradicional. La vestimenta tradicional. Este es un detalle que vale la pena destacar porque últimamente Banfield utiliza más la camiseta alternativa que la camiseta tradicional. Está Banfield en la cancha. Y aquí está... Aquí está Arviti. Aquí está Banfield. ¡Marc. 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 Guillermo Blanco, muy buena noche. ¿Cuáles son las modificaciones que presenta el equipo que dirige Falcioni? Hola Marcelo. Por Enrique Bolonia, aquí está el Caladro. Y ahora se despliega el trapito. Mirá que trapito. Vaya, ¿eh? Mirá. Impresionante. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué hermosura. Acá debe poder hacer ese contagio de todo esto y de la jornada. Que Julio le adora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!